Las cosas son derechitas, así lo dice Miguel Él es de tierra caliente, de Aguimero es el pariente Mucho cuidado con él El rancho, la soledad, ahí le vieron nacer Cerca de Tiki, Huitucha, mi ranchito, las tres aibas Y de paso ancho también El tío Arturo le respalda, sabe que cuenta con él Pero ya en cuestión de vacas, ya sabrán de qué se trata No hay otro como el tío Abel En su troca color blanca, se pasea por Michoacán Región de tierra caliente, se ídolo ven pasar Por Huétamo y Tiquicheo y mi lindo Tafetán Sus hermanos le respetan, porque él es un hombre leal Y él con tristeza se dice, me gustaría que viviera aquel mi hermanito Adrián La familia es lo primero, así lo dice Miguel En las buenas y en las malas, no le hace que lluevan balas Saben que cuentan con él Ya se va Miguel a España, va con rumbo a Tafetán Y ahí pasa por Chinapa Y al puerto el devanador Luego se vuelve a Morelia Lo está esperando un amor ¡Ahí quedó pariente!